Ya sé que te dijeron, que mal de mí hablaron Te rompí el corazón, te causé un gran dolor Quedó mi vida por el suelo Baby, tal vez, si me dieras una oportunidad Todo cambiará Sin ti mi vida a vivir yo lo quiero No me dejes con esta soledad Sigo esperando a que tú vuelvas Y no me dejes con esta soledad Sigo esperándote, sigo buscándote Las pastillas pa' dormir ya no me hacen efecto Hablando con Cupido me contó de mis defectos Que te pienso que te amo si supiera que te extraño Yo cometí un error no quería hacerte daño Ya sé que te dijeron, también sé que te contaron Ni un par de cosas más que ellos de mí hablaron Sin ti no tengo vida, sin ti no tengo paz Necesito tu presencia baby, cuando volverás Quiero que sea mía por siempre Tenerte a mi lado, no importa lo que piensen No me dejes con esta soledad Sigo esperando a que tú vuelvas Y no me dejes con esta soledad Y no me dejes con esta soledad Sigo esperándote, sigo buscándote Si tú no estás en la vida, se me va lento Se me va lento Si tú no estás, necesito tus besos Me duele esta soledad Quiero saber de ti, baby, ¿dónde estás? Mike, quiero saber dónde es que tú te encuentras Eres medicina, la única que me contempla Ve que mi corazón no palpita de tristeza Te pido por favor, baby, regresa No me dejes con esta soledad Sigo esperando a que tú vuelvas Y no me dejes con esta soledad Sigo esperándote Sigo buscándote Ya sé que te dijeron Que mal de mí hablaron Te rompí el corazón Te causé un gran dolor Quedó mi vida por el suelo Baby, tal vez Si me dieras una oportunidad Todo cambiará Sin ti mi vida vivir yo no quiero No me dejes con esta soledad Sigo esperando a que tú vuelvas Y no me dejes con esta soledad Sigo esperando a que tú vuelvas Unimos los mejores para decirte Sigo esperando a que tú vuelvas Y no me dejes con esta soledad Gracias.